Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Iris García y hoy es este nuevo video de Administrando tu negocio. Estos son conceptos que se utilizan mucho actualmente. E-commerce, dotchipping, ¿qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se basa cada uno? Vamos a explicar un poquito la naturaleza de cada uno de los negocios para que tú puedas decidir cuál es el que te interesa a ti o por cuál te gustaría ir o con cuál te identificas tú en tu negocio. Vamos a explicar esto. Bien, un e-commerce, como su nombre lo dice, es un comercio digital. ¿Qué quiere decir esto? Esos son los comercios que tienen o cuentan con una página digital en la cual las personas hacen el pedido y se prepara el pedido, etc. y procede a enviárselo. Esto, para que tengamos un ejemplo claro, es un Amazon, por ejemplo, o un eBay. O bueno, todos esos negocios digitales, o sea, que tienen redes sociales, páginas web, etc. Las personas hacen su pedido a través de la línea, o sea, ya sea en la página o por WhatsApp de algún medio, se procede a preparar el pedido y se le envía a la persona. Eso es un e-commerce. Mientras que un dropshipping, el dropshipping se basa en hacer la venta, la promoción de productos, pero sin tenerlo físicamente. En el caso del e-commerce, tú tienes normalmente un almacén o un área donde tienes los productos y simplemente procedes a enviarlos. Mientras que en un dropshipping, tú no tienes el producto físico contigo. Me explico. En el caso del dropshipping, consistiría en crear una página enfocada en el producto que quieres vender. En vez de crear una página enfocada en una marca o en comercializar productos. Me explico. Imaginemos que vamos a comercializar este lapicero. En vez de crear una página enfocada en este lapicero marca YOLO, por ejemplo, lo que haríamos es crear una página enfocado en el bolígrafo sin marca. Es decir, este nuevo bolígrafo que es súper práctico, te permite escribir, te permite borrar, te permite utilizar presentaciones como enseñador, etc. O sea, como todas las funcionalidades. Entonces, crearíamos una página enfocada en esto. Entonces, procederíamos a hacerle campaña web, enfocarnos en publicidad de anuncios, pero enfocados en el producto. Y que toda esta publicidad dirija a los clientes a la página donde está el producto. Después que hagamos todo ese proceso donde invertimos en publicidad, etc., las personas entran a nuestra página, vean el producto, se procedan a comprarlo. Pero entonces, ¿cómo se le envían? Si no tenemos el producto físico, fácil. Hablaríamos con el proveedor del lapicero. Es decir, si el fabricante de este lapicero es la empresa Junot o Pen, vamos a decir que es la empresa Pen, llamarmos a la empresa Pen y le dirían, bueno, mira, ahora mismo en Santo Domingo el público americano hiciera un pedido del lapicero rojo FCA, que es el serial del lapicero, por ejemplo. Ok, ¿qué cantidad? Bueno, pidieron 50. ¿Cuánto? Ok, vamos a ello. Entonces, tú procederías a hacer todo el proceso de compra, etc., con el fabricante y este procedería a enviarlo a la persona. Entonces, tú simplemente serías como un intermediario entre el comprador final y la fábrica o el productor. De eso consiste el dropshipping. Ahora, ¿cómo se maneja actualmente el dropshipping? La verdad, si lo vemos desde ese ángulo, dirías, bueno, pues un comercio es bueno porque realmente ahí el consumidor no tendría que estar en contacto directamente con un fabricante, el fabricante se ahorra todos esos gastos en publicidad, comercialización, etc. Y tú dices, bueno, no, es un buen negocio. Sí, eso funcionaría en ciertos casos, pero aquí viene la parte en cómo tú implementas tu negocio. Porque si te focas en el dropshipping, en productos puntuales, donde manejas directamente con el fabricante, tienes esa ventaja de que vas a tener hasta cierto punto puntos exclusivos y vas a manejar cierta ventaja sobre tus competidores. Pero en el caso de cómo se hace el dropshipping actualmente es simplemente elegir un producto según la temporada que puedas adquirir a través de Alibaba o Aliexpress, puedas promocionarlo, como explicamos, a través de las redes, creando la página web, etc. Entonces procedes a hacer todo el proceso de anuncio, o sea, de marketing del producto, y ya el proceso de compra no te manejas directamente con la fábrica, sino que lo harías otra vez de Aliexpress y otra plataforma de compra a los fabricantes o productores. No sé si me entienden ahí un poquito el concepto. O sea, aquí no estamos yendo a la fábrica PEN, sino que iríamos a Aliexpress, en donde la fábrica PEN tiene su lapicero promocionado. Entonces nosotros haríamos el proceso de compra para enviárselo al cliente. Ok, entonces vamos a hablar un poquito cuáles son las ventajas de ventaja de cada uno de estos tipos de comercios digitales que existen actualmente. En el caso de e-commerce, tenemos la ventaja de que nosotros manejamos el inventario, es decir, que nos podemos asegurar de que el cliente recibe una buena calidad en su producto. ¿Qué quiere decir esto? Si no hicieron el pedo de lápiz de la marca YOLO, PEN, etc. y tú eres un e-commerce, eso quiere decir que tú estás promocionando el producto y los tienes físicamente en tu tienda, te puedes asegurar de que le llegue un producto funcional y que tenga una buena calidad. Mientras que si te manejas, en el caso del dropshipping, en donde la fábrica es la que se tiene que ir a demandarlo al cliente, no puedes manejar tanto el nivel de calidad o el estado en que le va a llegar el producto al consumidor final, ya que es el fabricante el que se carga de hacer todo ese proceso. Tú simplemente haces el paso de intermediario. Entonces, si le llega un producto defectuoso, baja calidad, o sea, roto, etc., tú no pudiste controlarlo porque no pasó por tus manos. En ese caso, obvio, le cargaría la reposición al fabricante, pero como eres un intermediario, quien se tiene que hacer todo el proceso de servicio al cliente y darle asignamiento a ese pedido, serás tú. Mientras que en el caso del e-commerce, como tú impones tu inventario, si hay uno que no está funcional, no vale la pena, tú lo tumbas o hablas con el cliente antes de enviarlo. O sea, hay como más interacción por tu parte y puedes responder más rápido. En el caso del e-commerce, requiere que tengas un inventario, que esto es una desventaja, porque si cuentas con un espacio limitado, es decir, tu casa, una oficina, etc., o sea, si tienes espacio limitado, tienes que enfocarte en productos pequeños, prácticos, que no ocupen el espacio y puedas enviarlos de cualquier sitio. Mientras que tienes un dropshipping, no requieres espacio. O sea, puedes hacerlo fácilmente desde tu habitación, simplemente con una conexión a internet y con la capacidad de crear las páginas, etc. Una de las desventajas que tienen ambos es que requiere inversión en marketing y el uso de las redes sociales. Es decir, que si eres una persona que no te consideras muy tecnológica, que no cree que puedes estar arriba de la publicidad, etc., esto puede como hacer el proceso un poco más lento, pero no te desanimas. O sea, porque actualmente, debido a la gran demanda que tienen este tipo de negocios, hay muchísimas personas que crean página web, que te ayudan en el diseño de la página, las redes sociales, etc. O sea, que también hay muchas alternativas, pero ambos necesitan que nos apoyemos de los medios digitales. Otra de la característica que tiene este tipo de negocios es que, por ejemplo, mientras el e-commerce requiere que tengas un marketing constante para asegurarte de vender tu línea de productos, el dropshipping, como son productos que no estás vendiendo de marca, sino productos por temporada que le pierdes la tendencia, se requiere que tengas un mayor presupuesto invertido en marketing digital. ¿Por qué? Porque mientras que aquí tú siempre pones el producto, son productos claves, o sea, ya la gente sabe que tú vendes eso, tu marca, etc. Aquí estás probando productos nuevos. Entonces, la única forma de probar productos nuevos y que estos logran venderse es estar constantemente haciendo de publicidad. Facebook, Instagram, todas estas redes sociales. Tienes que aprovechar esa tendencia que tienen. Bien, chicos, luego de esta pequeña explicación, ahora vamos a contemplar cuál es el negocio que más te conviene a ti. Mientras que el e-commerce va a salir escalando según la demanda que tenga, el tipo de producto, etc., como haya sido tu inventario, en el dropshipping vas a ir probando. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí puedes apoyarte ya de plataformas digitales existentes, Amazon, eBay, Mercado Libre, etc. Mientras que en el dropshipping vas a requerir, por ejemplo, aunque te apoyes a esa plataforma, vas a requerir mayor visibilidad. Ya que son productos de tendencia, puede que tenga un mercado un poco más ocupado, o sea, ya tenga mucha más competencia. Entonces, tienes que buscar la forma de que sea tu producto el que se vea y puedas aumentar la venta. Entonces, esto va a requerir un poco mayor, más de inversión que el e-commerce en sus inicios, ya que tienes que disponer un presupuesto de marketing para publicidad, igual para crear tu página o buscar la forma de comercializar el producto. Entiendo que esa sería como la forma en que van los negocios. Basándonos en este ejemplo, ya sería disponer de ti. Porque la ventaja de este caso es que no tienes un compromiso, no tienes que estar de que, ay, Dios mío, redes sociales, que qué contenido, etc. No tienes que enfocarte tanto en eso, sino que con estrategias básicas puedes darle visibilidad a tu producto y comercializar, mientras que aquí tendrías que ir agregando tu creatividad para ir escalando a nivel. La ventaja es que aquí vas creando una marca. O sea, con el tiempo, tu marca, o sea, solo ropa, ya va a estar en la mente de la persona, mientras que aquí vas a ir buscando tendencias. Pero con el tiempo vas a poder identificar tendencias más rápido y poder comenzar a hacer los productos mejor. O sea, si tanto prueba y error. Pero como hemos explicado, son modelos completamente diferentes de negocio. Todo depende de ti de seguir probando y ver cuál es el que más se adapta a tu idea y a tu presupuesto y a tu capacidad en este momento. La verdad, cualquiera de las dos opciones es muy buena idea para iniciarte con un negocio digital y comenzar desde cero. Nada, chicos, esperamos que esta idea de dropshipping versus e-commerce haya sido de ayuda. Estas son pequeñas explicaciones que le podemos dar de nuestro punto de vista sean muy pertinidas para ustedes y les ayudó a definir cuál de los dos modelos de negocio es el que más le conviene a ustedes. Nada, chicos, esperemos que este video ya les ayude. Recuerden dejar en los comentarios qué les pareció. Nada, chicos, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y nada, nos vemos en una próxima. Hasta luego.